saludos mi gente de youtube vamos a hacer un verdadero corte con un blujado aplicamos el cero con nuestra andy seguimos borrando con nuestra andy con cero aquí comenzamos a degradar un poco con el media comenzamos a descortarlo con el 1 y media es el número que el cliente pidió aquí comenzamos con el media a degradar un poco aquí comenzamos también a degradar con el 1 para empatar con el 1 y medio aquí vamos a hacer nuestro cerquillo damos un poco de gel anteriormente comenzamos a realizarla suavemente miren qué derecho va quedando no se preocupen si al principio tienen un poco de miedo tranquilo es un cerquillo esto es lo que hay que pasar a la iglesia suavemente así va quedando nuestro cerquillo vamos haciendo una media luna vamos a ir deslizando suavemente miren qué duro señores y va quedando un corte duro alta gama así quedó el mejor del bloque like suscríbete y activa la campanita y activa la campanita